Mi vestido de novia manchado Son fragmentos que empiezan en esta historia por décadas Como rompecabezas, una fecha tan especial, día de mi boda Cita tan rara, 3 de la mañana, hora, cita de boda, lugar, con bosque abandonado Estoy alistando mi peinado en mi cuarto con una maquillista profesional Ella se pone muy perpleja escuchando unos sonidos con goteos de agua tan cesantemente Se escucha tan cesantemente los goteos de agua Lejos, cerca Y me asomo al baño Y está la llave abierta Cuando me acerco, corre mucha agua por mi cuarto Suena mucha agua en el cuarto Sin saber de donde viene tanto agua Y solo en mi cuarto Doy un giro, salgo corriendo Ya con mi vestido, arrastrando Y voy corriendo Por mi habitación, rodeada de hojas secas Sigo escuchando vasos y gotas de agua De repente se asoma el sol a esas horas de la madrugada Sigo escuchando sonidos Mi maquillista y yo corrimos por toda la habitación Tan desesperada que está pasando, nos preguntamos Nos estamos poniendo locas Pero de fondo un viento fuerte Con lluvias fuertes se escuchan Se escucha demasiada lluvia Porque no cesa de llover A esas horas de la madrugada Empieza con un viento fuerte Por la azotea Al igual suenan estos sonidos Escucho caer Por las gradas Linialización Muchos sonidos en el mismo instante Se escuchan ladrar perros Se escuchan pasos Siento que también golpean la puerta Nos quedamos desmayadas Y toda mi habitación rodeada de hojas secas Sin saber de dónde y cómo entró en esto en mi habitación Cada paso que camino Escocho Quebradiza estas hojas secas Y me pregunto Y me pregunto por qué solo en mi habitación Salen mis lágrimas Pero mis lágrimas son rojas Donde se manchan mi vestido Y el día de mi boda Que es tan especial Se mancha mi vestido Suena el teléfono Suena el teléfono Suena el teléfono Me pregunto ¿Quién es? Ahora golpean la puerta Pero se escuchan ladridos Y muchas cosas a la vez Gruñidos Suenan demasiado ruidos Al mismo instante Sin saber que lo que suena Era mi novio Que llama por mi teléfono Él se da cuenta Lo que está pasando conmigo Y me dice ¿Qué está pasando amor? Porque mi ropa de boda Está tan quemado Y huele a potrefacto Siguen sonando los ruidos Al mismo instante Sin saber qué está pasando Escucha nuevamente Los goteos de agua Me cuenta En mi habitación Hay un lago de sangre Me comenta mi novio Sin saber por qué Y salen hormigas Donde ellas se burlan de mí Y se ríen De lo que yo hago Y cuelgo Y cuelgo el teléfono Y vuelve a timbrar Sigue timbrando el teléfono Y digo ¿Ahora quién es el que me llama? ¿Y ahora quién es? No quiero contestar Contesto Y digo ¿A qué necesitas? Todo el tormento que tengo Y ahora no sé quién es El que me llama Era un hombre tan extraño Y me dice Hoy es mi día Hoy es mi día Tú serás mi esposa Y digo ¿Por qué? Y sé quién eres Para que me digas Que yo voy a ser tu esposa Me responde Soy el que te atormenta A ti Junto con tu novio Pues él se morirá Y luego Tú serás Mía Ese era El tormento Me pregunto ¿Qué hago? Y busco Cómo solucionar Para mi boda Y mi maquillista Profesional Recoge las hojas secas Entre más Recogía sus hojas Más hojas salían Y aquellos vientos Tan fuertes Y gotas de agua Susurros del norte Del sur Al centro de mi habitación Donde no se sabe No sé Y de dónde salen Esas hojas secas Y el teléfono No cansa de timbrar Llegan mis amigos Y tocan la puerta Caterin Te encuentras Dentro de tu habitación Y empiezan a caer cosas Abro la puerta Y ellos me empiezan a decir Te venimos a dar la noticia De tu novio Que ya se había muerto Tal como me dijo El hombre extraño Ocurrió Pues logró su cometido Y mi novio muerto Se ha desaparecido De la tumba Porque Mis familiares Ni siquiera Me habían avisado De que mi novio Ya se había muerto Y la familia Ya lo habían enterrado Por eso Se desapareció De la tumba Yo Caterin A la Aiza Me vengaré Por mi novio Y busco Quien mató A mi novio De repente Apareció en mi cuarto La ropa De mi novio Ya todo Quemado Me dio Tanto escalofrío A mi cuerpo Y mi vestido Ya manchado Lo único Que me quedaba Eran esos recuerdos Y en la azotea De mi casa Muchos gemidos Buscando mi atención Seguían sonándolos Aquellos sonidos Y siempre A mi Acompañó Todos los días Aquellos ruidos Porque según Eran Mis cómplices De mi boda Un amor tan negro Que no le deseo A nadie Es que nunca Pudo lograr Con mi amor Que ya no está No sé Cómo llegó Mi boda Y me casé Con aquel hombre Tan extraño Del misterio Yo obedecía Todo lo que Él decía Mi vestido Más anhelado Ya está manchado Solo un sueño Que nunca Pudo ser realidad Este es mi relato Y solo quedaron Sonando las campanas De la iglesia ¡Suscríbete al canal!